Hola, bienvenidos a Royumi, si estás aquí es porque te estás preguntando cuáles son las razas de perros más representativas de Japón. Y bueno para comenzar me gustaría contarles un poquito de la historia de los perros en Japón porque obviamente es necesario para entender la relación con los seres humanos, como en muchas sociedades antiguas la historia de los perros o esta relación entre los caninos y los seres humanos se pierden el tiempo entre el mito y la realidad. Se sabe que ya en el periodo Yomon o sea hace unos 10.000 años atrás ya existía una relación activa entre perros y humanos, la mayoría de las razas de perros en Japón hasta antes del año 1000 eran muy cercanas a sus parientes no domesticados, estamos hablando de lobos, perros salvajes y otros tipos de caninos del estilo y aún muchas de estas razas mantienen su cercanía a estos animales no domesticados. La sociedad japonesa siempre tuvo en muy buena estima a los perros, ellos ayudaban en la casa, en la protección de los bienes y de las personas e incluso servían como animales de compañía, como mascotas. Existen también en la mitología como seres mágicos y deidades que están relacionadas con los perros. Incluso durante el periodo Edo el quinto shogun que fue Tokugawa Tsuneyoshi era un ferviente seguidor del budismo por lo que quería proteger a todos los animales en particular en un modo extremo, impuso varias leyes para proteger a los perros y les otorgó muchos derechos, incluso ganándose el sobrenombre burlón en la sociedad de Inu shogun que significa shogun perro. Dentro de las razas de perros originarios de Japón se encuentran algunos muy populares en el extranjero como es el caso del perro Akita, con relatos famosos como el de Hachiko inmortalizado en estatua en la estación de Shibuya. Él es muy famoso por ser muy leal al punto que esperaba a su dueño en la estación cuando éste se iba a trabajar y juntos regresaban a casa. Un día el dueño no pudo regresar porque falleció inesperadamente. Hachiko regresó todos los días a la estación de Shibuya en la espera de su dueño hasta el día de su muerte. Esto no pasó desapercibido por la gente y el personal de la estación y se convirtió en noticia y héroe nacional. Los Akita fueron nombrados Tesoro Nacional de Japón. Otra raza muy popular es el Shiba, inmortalizado incluso en juguetes, souvenir y anime. Es considerada una de las razas más antiguas del mundo, imagínense, muy cercano genéticamente a los perros salvajes del sur de China. Son de carácter muy independiente y de voluntad muy fuerte por lo que no suelen ser muy sencillos de entrenar correctamente, suelen ser muy discretos a ladrar también, sólo lo harán para dar alarma de algo que ellos consideran peligroso, por lo que son muy muy buenos perros guardianes. También hay otras razas muy cercanas a sus parientes no domesticados que no son tan populares fuera de Japón pero que sí lo son en Japón como son el Kaiken, el Shikoku Inu, el Hokkaido Inu y el Kishuken, siendo este último el Kishuken muy particular ya que la raza no ha cambiado en miles de años y su pelaje que normalmente es blanco se consideraba de buen augurio, de buena suerte. En general estas razas tienden a ser muy independientes de mediano a gran tamaño y muy aptas para la caza como probablemente eran sus antecesores no domesticados. Una raza que es relativamente distinta a estas anteriores es el Chin japonés que llegó a Japón hace más de mil años desde China o Corea, su apariencia puede recordar a un español o a un pequinés y se cree que llegó a Japón como obsequio del emperador de China o de Corea a la nobleza japonesa y a pesar de que es un perro pequeño, es muy tranquilo y se siente en confianza incluso en situaciones nuevas a diferencia por ejemplo del perro Chihuahua al punto que es usado frecuentemente como perro de terapias. Muchas personas suelen decir que se comporta como un gato ya que le gusta estar siempre cerca del regazo del ser humano, descansar en lugares elevados además de que tiene muy buen balance y puede equilibrarse muy bien, también le gusta lavarse el rostro con sus patas delanteras y esconderse en lugares inesperados. Algunas razas son mucho más recientes como es el caso por ejemplo del Spitz japonés, del Tosainu y del Terrier japonés que llegaron de sus respectivos países en los últimos 200 años. La mayoría de las características de estos perros son muy similares a las de sus ancestros a pesar de haber sido ya cambiados ligeramente en Japón. Probablemente el Shiba Inu sea el más representativo actualmente de Japón ya que es una de las razas digamos originarias de Japón y además de todo como es de menor tamaño comparado a otras es más fácil darle habitación en espacios reducidos, incluso en ciudades grandes de Japón porque puede estar en un departamento o en casas pequeñas y su tendencia a ser más callados comparados a otras razas es buena porque no molesta a los vecinos. Para conocer más lo que significa tener un perro de mascota en Japón, el proceso, los costos y todos estos detalles te invitamos a ver nuestro video sobre mascotas de en Japón. ¿Ya conocías estas razas? ¿Te gustaría adoptar alguna o conocerlas mejor? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros te invitamos a ver estos videos que te estarán apareciendo aquí y que le des like a este video y sin más nos vemos en el siguiente video.